El camino que lleva Belén El camino que lleva Belén Nos quedaremos aquí El buey y la bura nos darán calor Y la luz de la luna clara Alumbra su cal en el luz Cogeme la mano Aprieta con fuerza Que lo estoy sintiendo que el momento se acercó Gritos hispíos Sangre de la mano Y el llanto de un niño en la palpa Ha sido variante Lo puso en sus brazos Le beso en la frente ya tienes a tu viejo junto a tu vientre descansa María y el niño ya duermió casi amanecía la semilla noche dormía María el niño lloraba y José sonreía y hasta las estrellas ya no pertenecían llegó la mañana despertó María María le dio con cariño besos y alegría tres más valientes vinieron a ver era su testigo un largo camino para el mundo pasó el chivado al mes de la vida un poquito de camino y le llamó a la ventana del frío se marchó la lluvia que era ya su bello el sol alucinaba la divina cara del rey de los cielos por el camino que lleva a Belén un largo camino y un largo camino para el camino y el señor a la ventana del frío el año un largo camino que lleva a Belén a la ventana del frío se marchó la lluvia sobre el camino deUR que lleva a Belén